Quiero sentir que voy a ahogar Y este afán me hará encontrar Un nuevo dar sin dudar Quiero hablar sin temor Hacerme escuchar El soñar en correa Para expresar mi verdad Conmigo Mi deseo crece en el tiempo De encontrar ese hogar Que esté pleno solo de encuentros Para amar Y crear Y cantar Mi deseo crece en el tiempo 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 Que esté pleno solo de encuentros Que esté pleno solo de encuentros Para amar Y crear Mi deseo crece en el tiempo Que esté pleno solo de encuentros Que esté pleno solo de encuentros ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ayy! Amén.